Estas imágenes corresponden a la reunión de camaradería que tuvo como protagonistas a los chicos de la promoción 1988 del colegio Pío XI. El grato y cordial momento se concretó en la terraza del Corrientes Tenis Club y hubo anécdotas y recuerdos que fueron el deleite de los asistentes, que se repita por muchos, muchos años más.